Ahora estamos más felices, más contentos y ojalá de que en estos entrenamientos podamos convencer al profe para que podamos ser parte de esos 18. Y hacer las cosas bien, ahora pues verán la oportunidad para poder jugar y ya pues empezarles a ayudar al plantel. En la selección que jugaba de 9, ¿quién era más sacrificado a andar marcando o más atrasado? Me tocaba más a mí. Sí, con las pocas oportunidades que tuvimos con el profe Pinto, me tocaba un poquito más atrasarme a mí, agarrar el 5 o el contención, como se le dice. Pero no, con eso no tenemos ningún tipo de problema. Si el profe decide acá quién sea en su momento el que el toque va a bajar, yo creo que no va a haber ningún problema. ¿Qué detalles fueron los que prolongaron el hecho de que se tardara un poco la continuación de tu contratación con Olimpia? Pues el presidente no estaba, el presidente estaba fuera del país y don Osman, pues hablábamos con don Osman, pero el quien toma la decisión es el presidente Villeda, así que teníamos que esperar la confirmación de él. Tengo entendido que ayer llegó y hasta hoy nos pudimos reunir con don Osman y llegamos a un acuerdo. Como te digo, no he firmado todavía, pero estamos a la espera de que saliendo del entrenamiento el día de mañana, pues ya se pueda hacer oficial.